Por favor, ¿de qué se trata este sistema? Este es un vehículo aéreo que no lleva a una persona a bordo, vuela por sí solo. En un comienzo vuela con un radiocontrol y posterior al radiocontrol es comandado por la computadora que vemos acá. En esta computadora se carga todo lo que es el plan de vuelo en el área donde yo quiero volar. Este plan de vuelo es trasladado a la computadora y el avión hace todo el plan o el patrón de vuelo. Ahora este plan de vuelo puede ser actualizado en tiempo real, por si acaso durante la misión vemos que es malo pasar por alguna zona, por algún motivo, de repente por el clima o porque están disparando o algo así. Entonces se le cambia el plan de vuelo y esto se puede hacer en tiempo real. Y otra de las ventajas es que vamos a poder llevar, como se puede ver acá, este es un gimbal que tiene una cámara ahorita. Pero esta cámara es diurna en este momento, pero puede ser nocturna, puede ser un FLIR, puede ser cualquier otro tipo de sensor. Esto ha sido desarrollado también acá en el Perú por el CEREP. Este gimbal tiene la particularidad de girar 360 grados para la derecha y para la izquierda y esta zona acá 180 grados, arriba hacia abajo. Y esto se puede controlar desde tierra. Desde tierra yo con un joystick controlo el gimbal y el gimbal está puesto en la panza del avión y yo miro lo que quiero ver desde tierra, independientemente de por donde esté volando el avión. Ahora es importante mencionar que este es un proyecto conjunto que se está haciendo con el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea y es financiado por el CONCITEC. El CONCITEC es el grupo que nos está auspiciando para realizar este tipo de trabajo. ¿Ustedes están trabajando en algún proyecto de innovación tecnológica con las otras fuerzas, Ejército o Fuerza Aérea? Bueno, tengo muy poco tema de todos los proyectos, lo que sí sé es que están desarrollando un UAV que está a cargo del Ministerio de Defensa. Y ese desarrollo está conformado por personal nuestro, Ejército y Fuerza Aérea. A cargo del proyecto está el Ministerio de Defensa. Hay otros proyectos más, pero eso sí lo sabe los encargados del Ministerio de Defensa.